Y por otro lado, los obispos de África Central buscan con urgencia soluciones ante la emigración juvenil. Guinea Ecuatorial va a acoger la semana del 17 de julio el encuentro de conferencias episcopales Región de África Central para buscar orientaciones pastorales sobre los flujos migratorios y el desplazamiento de personas. Van a participar 65 obispos y cardenales, representantes de la Iglesia italiana, francesa y también española, así como algunas entidades de la Iglesia, como es el caso de Caritas.